...normativa que entró en vigencia en nuestro país que tiene que ver con la ley de migraciones. Hay un gran número de personas que están en este momento en un sector cercano a la Catedral, precisamente con mucha confusión respecto a los papeles que se van a solicitar. Dentro de los cambios más sustanciales está precisamente que los países de origen tienen que entregar estas visas. Vamos a ir con Maranela Estrada para que nos cuente lo que está ocurriendo en este momento. Maranela, te escuchamos. Hola, ¿cómo estás Vivi? Muy buenas tardes. Sí, hace pocos minutos acá en la calle Catedral, donde están precisamente las oficinas de la Coordinadora de Migrantes, se produjeron algunas situaciones con respecto a lo que había estado ocurriendo durante toda la mañana, porque como se puede apreciar en las imágenes de apoyo, hubo una gran cantidad de personas migrantes, por supuesto, que llegaron durante esta jornada para poder acceder a estos formularios que la Coordinadora de Migrantes les había dicho que eso podían obtener el día de hoy para enviar la solicitud de regularización. Esto antes que la ley de migraciones que se promulgó el día de ayer sea publicada en el diario oficial, porque una vez que esta ley sea publicada, que eso puede suceder mañana, pasado mañana, durante alguna fecha que el gobierno informe oportunamente, una vez que esa ley sea publicada, van a tener todos aquellos que entraron de manera irregular al país, van a tener un plazo de 180 días para abandonar Chile sin ningún tipo de sanción. Si es que son expulsados de manera administrativa, que es otro de los puntos que menciona esta ley, van a tener la sanción de no poder ingresar a Chile nuevamente. Por eso entonces se produce esta situación donde llega una gran cantidad de personas inmigrantes que han ingresado al país irregularmente, de forma principal, quienes llegaron acá para pedir entonces este formulario que les ofreció la Coordinadora de Migrantes para poder enviarlos hoy día al Ministerio del Interior. Llegaron cerca de 800 personas, hubo en un momento acá las cercanías de la Catedral para poder acceder a este formulario. ¿Por qué hacen el llamado tan urgentemente a venir hoy día? Por lo que les estaba explicando, para poder hacerlo antes que esta ley se publique. Y hace algunos minutos, Carabineros comenzó a intervenir por la gran cantidad de personas que había acá en la calle Catedral. Estamos hablando cerca de 800 personas. Entonces Carabineros comenzó a informar que estos formularios ya no se iban a entregar más. Y esto produjo un poco acá de confusión con respecto a qué es lo que iban a hacer aquellas personas que no alcanzaron este formulario. Y además Carabineros indicando que todos aquellos que no aportaran su permiso se iban a ir detenidos. Esto debido a que la comuna de Santiago está en cuarentena ya que la mayoría de las personas que estaban acá realizando el trámite no portaban con algún permiso ya que no existe un permiso para realizar este trámite al cual se hizo el llamado el día de hoy por parte de la oficina de la Coordinadora de Migrantes. Escuchemos qué era lo que nos decían algunas personas que llegaron durante esta mañana acá a realizar la fila. Según tenemos información a través del discurso que dio Piñera en Arica nos dio 180 días para hacer la regularización a los que estamos en regular en el país. Entonces el señor como dijo que antes del 18 de marzo los que entraron antes de esa fecha pues que vinieran que si no tienen antecedentes le van a ayudar. Sí, esa información es la que se circula, es la que circula en las redes. Vinimos a ver qué ha pasado porque dicen, unos dicen que es regularizarse personas que entraron legal al país y no avanzaron a hacer sus documentaciones. Y vamos a ver qué pasa. Ahí escuchamos entonces también lo que nos decían algunas personas que llegaron a realizar esta fila durante la mañana explicándonos por qué ellos estaban ahí en su mayoría, aquellos que tienen una situación irregular que sabemos una vez que se publique la ley de migración van a tener un plazo de 180 días para abandonar el país y no lo más probable es que sean expulsados de alguna forma administrativa con la sanción de no poder ingresar al país nuevamente. Conversamos con quién hizo el llamado a asistir a la calle catedral el día de hoy para poder obtener estos formularios de solicitud de regularización. Estamos hablando de la coordinadora de migrantes, fueron precisamente los que hicieron este llamado a las personas. Escuchemos, ¿qué era lo que nos decía la vocera? ¿Por qué hacen este llamado tan urgentemente? Que vengan todos el día de hoy teniendo de más en cuenta de lo que se busca, es evitar aglomeraciones. Escuchemos qué fue lo que dijo. Como último recurso, antes de que no nos quede ni un minuto, le hemos pedido a nuestra gente que venga para que llenen un documento, un formulario y llevarlo al subsecretario del Interior y pedirle encarecidamente que por fin regularice a todas estas personas que están viviendo en Chile, que están contribuyendo y trabajando en Chile, que ven a Chile como su casa y como su última esperanza. Por eso hoy día están acá llenando esa documentación y acompañándonos hasta el Ministerio del Interior a hacer esa petición. Tenemos alrededor de 300 a 400 mil personas que están en condición de irregularidad, por lo menos. Por lo tanto, todas esas personas, salvo algunas excepciones, podrían verse expuestas a la expulsión. Claro, lo que más se preocupa a los inmigrantes que están acá en nuestro país es que se vean expuestos entonces a esta situación de expulsión una vez se publique la ley de migraciones que fue promulgada durante este día domingo. Y dentro de todo lo que aquí ha sucedido, también pudimos recoger algunas historias de personas que reconocían haber ingresado al país de forma ilegal, pero decían, lo hacían por necesidad, ya que las situaciones que estaban viviendo en sus países eran difíciles, eran situaciones complicadas. Y estamos hablando de personas de diferentes nacionalidades. Hemos conversado con algunas personas ecuatorianas, otros peruanos, también venezolanos, personas también de República Dominicana. La verdad es que estas situaciones son bastante diversas. Escuchemos qué era lo que nos decía precisamente una familia venezolana que reconocía haber ingresado por un paso ilegal durante enero de este año, pero que no tenía más alternativa de hacerlo y buscaban poder hoy día enviar esta solicitud de regularización para alcanzar a entrar en el proceso una vez que la ley sea publicada. Escuchemos. Bueno, que nos ayuden, que también tenemos esa necesidad de que los hijos tengan un trabajo estable aquí, que les den su oportunidad. Los que trabajan, mis hijos trabajan, también son soldadores. Ellos llegaron aquí, están trabajando, así como, haciendo lo que pueden. Y por mis hijos, gracias a mis hijos, estamos aquí nosotros. Llegué, entré por frontera a Bolivia, lamentablemente por paso irregular, porque es imposible sacar la visa de Venezuela y tengo mi pasaporte, pero lamentablemente con la pandemia no se pudo hacer nada de sellos, lo que venimos a hacer acá fue tratar de sobrevivir y de surgir, queremos surgir. Bueno, y también es importante aclarar qué es lo que se establece en esta ley, nueva ley migratoria, donde se establece que el proceso de regularización extraordinaria es para aquellos extranjeros que ingresaron a Chile por pasos habilitados antes del 18 de marzo de 2020, una vez que esta ley sea publicada, todas aquellas personas que entraron por los pasos regulares antes de esa fecha, esto quiere decir por pasos habilitados y no cuenten con antecedentes penales, van a poder solicitar un visado de residencia temporal en un plazo de 180 días. Lo mismo, algo parecido va a suceder para todos aquellos que ingresaron por pasos no habilitados, van a poder salir del país en este mismo plazo de 180 días, una vez publicada la ley, sin que se les aplique la prohibición de ingreso. Esto para que posteriormente puedan ingresar al país o solicitar la residencia, todo esto de forma legal. Escuchemos hoy que era lo que decía el subsecretario del Interior, Juan Francisco Gali, con respecto a las implicancias de esta nueva ley de migraciones que fue promulgada el día de ayer y que espera prontamente ser publicada. Escuchemos. Aquí hay personas que vengan a Chile y lo hagan como turistas, bueno, van a entrar como turistas y van a salir como turistas. Y cuando hablamos de turistas, es cualquier persona que venga a hacer algo transitoriamente, que no venga a erradicarse a Chile. Nosotros, en virtud del principio de no criminalización, eso se sustituye por una persecución administrativa, pero sigue siendo ley vigente en Chile. Eliminamos ese delito en la nueva ley migratoria y ahora la expulsión es administrativa. Y por lo tanto, aquella persona que haya incumplido gravemente nuestra legislación migratoria o haya incurrido en algún hecho calificado como delito, en nuestro país va a ser sometido a un proceso administrativo de expulsión. Bueno, y toda esta situación que se produjo durante esta jornada, donde llegaron cerca de 800 personas acá a la calle Catedral, a la oficina de la Coordinadora de Migrantes para poder obtener esta solicitud y ser enviada al Ministerio del Interior durante esta jornada, causó además que Carabineros tuviera que llegar hasta acá. La Comuna de Santiago, sabemos, está en cuarentena y la mayoría de las personas que estaban aquí tratando de realizar el trámite no portaban con algún tipo de permiso, ya que no existe el permiso específico para realizar el trámite que vinieron a hacer el día de hoy. Por lo tanto, allí Carabineros, en algún momento, ante la cantidad de personas que había acá, la aglomeración, es cierto, que existió producto de este trámite, tuvieron que intervenir y hacer el llamado a todas las personas que ya no se iban a entregar más formularios y que todos aquellos que no contaran con su permiso se iban a ir detenidos si es que no se retiraban en ese momento, lo cual produjo un poco de desesperación por las personas que no alcanzaron a obtener un formulario, que trataron de ir rápidamente hasta donde, quienes aquellos estaban repartiendo estos formularios y lo estaban recibiendo para poder alcanzar a entrar entonces en este proceso el día de hoy. Lo que sucede a esta hora y lo que ven ustedes en imágenes es ya las pocas personas que quedan acá afuera de la oficina de la coordinadora de migraciones para ver si es que pueden, si es que alcanzan a entregar aquellos formularios con los que quedaron en la mano. Sí, hay que pensar, si nos vamos a las cifras, que hay un millón y medio de migrantes en nuestro país, de los cuales al menos hay 400.000 según las cifras entregadas precisamente por esta coordinadora que estarían sin los papeles. Lo que ellos piden con este formulario es hacer una solicitud en específica, pero no se trata de un trámite propiamente tal, para aclarar ese punto y vamos a ver también con lo que ocurre, porque probablemente esta sea la tónica a partir entonces ya de la promulgación de esta nueva ley de migraciones. Vamos a quedar pendientes de lo que ocurre en el centro de Santiago. Muchísimas gracias, Marianela.